¿Qué es el Policía por la Libertad? Si os colaboréis con las fuerzas y cuerpos de seguridad, es necesario que mostréis con contundencia, pero hay que respetar unos mínimos códigos de seguridad. Por ejemplo, no podemos cortar toda la calle, necesitamos dejar ese carril de emergencia para que los ciudadanos, para que las personas que puedan tener problemas no padezcan por vuestra culpa. En caso de que los compañeros de las fuerzas y cuerpos de seguridad os requieran vuestra documentación, ser respetuosos con ellos, mostrarles la documentación, no grabéis su cara, pero grabad el momento por si acaso ellos estuvieran extralimitando, que podáis denunciarlo y que tengáis una prueba de cómo ha ocurrido esa intervención. Y a vosotros, compañeros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, del Estado, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, esta lucha es vuestra lucha. Colaborad con estas personas que se están manifestando. Ellos no son vuestros enemigos. Los enemigos son los gobernantes que nos quieren matar de hambre. Son los gobernantes que defienden la Agenda 2030. La lucha de ellos no es solo de ellos, es de todos, también la tuya. Colaboremos entre todos, hagamos una gran manifestación, mostremos a los gobiernos nuestra fuerza, nuestra capacidad, pero seamos pacíficos y seamos contundentes. ¿Cómo sonarían estas palabras realizadas desde la mesa de electores españoles? Desde Policía por la Libertad queremos mostrar nuestro apoyo incondicional a las manifestaciones que están convocando agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas. No podemos por menos que apoyarles porque su lucha es la lucha de todos los ciudadanos. Unas recomendaciones. Es importante que acudáis todos, que seáis contundentes, pero también es importante mostrar respeto hacia los demás ciudadanos. Si os colaboréis con las fuerzas y cuerpos de seguridad es necesario que mostréis con contundencia, pero hay que respetar unos mínimos códigos de seguridad. Por ejemplo, no podemos cortar toda la calle, necesitamos dejar ese carril de emergencia para que los ciudadanos, para que las personas que puedan tener problemas no padezcan por vuestra culpa. En caso de que los compañeros de las fuerzas y cuerpos de seguridad os requieran vuestra documentación, ser respetuosos con ellos, mostrarles la documentación. No grabéis su cara, pero grabad el momento, por si acaso ellos estuvieran extralimitando, que podáis denunciarlo y que tengáis una prueba de cómo ha ocurrido esa intervención. Y a vosotros, compañeros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, del Estado, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos. Esta lucha es vuestra lucha. Colaborad con estas personas que se están manifestando. Ellos no son vuestros enemigos. Los enemigos son los gobernantes que nos quieren matar de hambre. Son los gobernantes que defienden la Agenda 2030. La lucha de ellos no es solo de ellos, es de todos, también la tuya. Colaboremos entre todos, hagamos una gran manifestación, mostremos a los gobiernos nuestra fuerza, nuestra capacidad, pero seamos pacíficos y seamos contundentes.